Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me baila. Ves, y aquí está entrando el pianito este. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy con Antonio Carmona. El tema me encanta, con un featuring de Juan Carmona Jr. Que no sé si tienen alguna relación, pero bueno, he visto en algunos comentarios que reaccionara Juan Carmona, uno de los mejores guitarristas de hoy en día y todo esto. Y le vamos a dar caña, este es uno de los temas que he visto que eran como más populares, así que vamos a darle caña. Me voy a callar ya que soy un pesado y le vamos a dar aquí al Spacebar. A ver si me puedo poner los cascos. Let's go, baby, espérate, que la voy a cagar ya otra vez aquí con el alcon milenario. El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza, y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa, siempre elegante, también perfumado. Me encanta, me encanta cuando utilizan la raíz del acorde y la van bajando en semitonos. Es que tiene como, esto ya del tirón, tiene como una influencia medio aflamencada, ¿no? Pero también con el latin jazz, ¿no? Me está recordando mucho al rollo del jazz latino caribeño y todo eso, que utilizan mucho este tipo de acordes de progresiones. Y luego si os fijáis también, y esto es ya poniéndome muy freaky, también tienen un 2-5-1 en tonalidad menor por ahí metido con el acorde ese de menor con la quinta disminuida, ¿no? Aquí. 5-1. Es como, se oye como una batería acústica por ahí también, ¿no? Como una caja de verdad, porque antes era como el cajón un poco, y ahora se oye como, pero bastante distante, muy bajita en la mezcla, que normalmente no suele estar tan bajita una batería. 6-1. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar ni te deja llevar por mí. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Cuando suena tu guitarra, cuando me encanta y me baila, y me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me gusta la melodía que sale de tu guitarra. Me encanta, aquí ahora también han vuelto. Bueno, el cajón está presente constantemente, ¿no? Pero ahí en ese estribillo se ha notado muchísimo más la presencia de la batería. Y ahora todavía está aquí, pero como en la segunda parte del compás. Entonces está toda esa presencia del cajón, y luego como que entra la caja de la batería como con una pandereta o algo así, ¿no? Me encanta todo lo que están haciendo con la percusión, aquí. Me flipa. ¡Uh, pianito eléctrico! ¡Uh, pianito eléctrico! Recuerdo que se agolpan y no salen de mi pente Que sorbo tan amargo y de repente Ya no puede volver Hace como antes Los sueños se rompen y se pierden en el aire No puedo hacer nada por ti Pues a ver si la hemos cagado aquí, porque... A ver si el featuring no es el guitarrista Y es aquí este, que me imagino que creo que sí, que ya la hemos cagado Y que esto es porque se parecen mucho estos dos Entonces ahí el apellido Garmona, entonces... Pero bueno, ya sabéis que sí, de todas maneras, esto me está encantando el sistema Y se oye como una guitarra de doce cuerdas también por ahí detrás Si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila Me encanta, me encanta, me encanta Muy bien me gusta la melodía que sale de tu guitarra Todo, 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 pero nada queda Todo, 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 pero nada queda Me encanta, me encanta, me encanta Cuando suena tu guitarra, cuando me baila Ves, y aquí está entrando el pianito este, joder, el rollo cubano a saco Bestial tú, me encanta la fusión de todas las cosas que está pasando Me encanta, me encanta, me encanta Y el flamenco tiene un nombre, Juan Carmona, tú te llamas Me encanta, me encanta, me encanta Pensando en ti, pensando en ti, los sueños se rompen Y tu mirada se compren Me encanta, me encanta, me encanta O sea, yo te canto y te canto, pero su risa me atrapa Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta, me encanta O sea, yo te cuando, cuando suena tu guitarra Cuando suena tu guitarra Y me encanta Me encanta, me encanta Me gusta la melodía que sale de tu guitarra Pues flipas, a mí me ha encantado esto Ahora, te digo que no sé por qué Igual que me pasó el otro día con esta banda argentina Pero creo, me da, tengo una corazonada La he cagado aquí Pero que vamos Pero mira De los errores se aprende Y yo qué sé A mí esto me ha flipado Y yo qué sé, pasé un error Yo creo que hemos salido con algo buenísimo aquí Pero buenísimo A mí me ha gustado muchísimo Tiene como la estructura esa como de pop, ¿no? Tiene una estructura un poco Una estructura más sencilla Una estructura más como asequible Pácil de digerir y todo eso Pero luego el tema tenía ahí una mezcla de géneros Entre cositas flamencas y esa influencia, ¿no? Del sur Mezclado con esos ritmos Y cosas del jazz caribeño Y armonía y todo eso también Y luego la percusión La mezcla, la producción Lo sé A mí me ha gustado muchísimo el tema Me ha gustado muchísimo el tema Y además Siendo guitarrista Que me Que hagan un tema sobre la guitarra Me llega Me llega Y aquí estoy Aquí el corazón Joder, no sé Derecha, izquierda Que no me entero de dónde están las cosas Me cachis en la mar Pero bueno Si sois nuevos al canal Dadle a suscribir Si os ha gustado el vídeo Dadle al me gusta Para esos algoritmos Dejarme recomendaciones en los comentarios Y si tenéis dos minutos de vuestro tiempo Mirar los enlaces en la descripción Darle un vistazo Y si os atrevéis Pero bueno Me callo ya que soy un pesado Nos vemos en el próximo vídeo Espero que estéis todos bien Estéis sanos y salvos Un besazo y un abrazo a todo el mundo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video